Siempre la muerte de un chico nos sorprende, a pesar de tantos años que tengo de pediatra y de toxicólogo, nunca me deja, más que nada los pediatras, los médicos toxicólogos, nos impacta mucho la muerte de un chico, ¿cierto? Sorpresa, hasta cierto punto sí, en realidad no era esperable que ante la difusión que ha tenido el consumo de este producto y responsablemente por distintas gentes, era de esperar que pasara algún tipo de cosa como esta, inclusive hay un señor en Jujú que ha fallecido 50 años también. Doctor, es el producto que se usa para potabilizar el agua, ¿no? Claro, es uno de los usos que tiene, sí, es el mismo producto. Es un producto de, diríamos, de venta libre, ¿sí? Es decir, no tiene una restricción de venta para su uso, para el uso normal. El problema es la difusión que está teniendo de bastantes irresponsables acerca de su consumo y del negocio que hay detrás, donde lo cobran hasta 5.000 pesos el producto, vendiéndolo como una cosa milagrosa para la cura de todo tipo de enfermedades. ¿Hay alguna investigación que corrobore que este producto sirve para alguna enfermedad o no? No, no, no. Es esa mentira que tienen ellos desarrollada en internet. Muy difícil de pegar contra las redes sociales contra esto. Hay una publicación de 89 trabajos que son post-truchos. Hay 44 que son referidos específicamente al tratamiento de agua con este producto. 40 y pico que son repeticiones de los anteriores. Y hay uno solo que es absolutamente ridículo, donde le dieron distintas concentraciones de... No, no. Un dióxido de cloro a un grupo, dióxido y nada a otro, de abejas. Y descubrieron entonces que las abejas que tenían bien consumido dióxido de cloro vivieron un promedio de un 10% más. Y con eso alcanza para poder agarrar el producto. La verdad que es una estupidez. Bueno, quería destacarle esto. No es mi palabra. 700 más de 700.000 médicos pensamos lo mismo. Son todos los médicos que se están rompiendo el alma, digamos, para pelear esta pandemia. Y al menos en nuestro país sin ningún tipo de reconocimiento más que los aplausos, ¿no es cierto? Cada tanto. Gracias. Gracias.